La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe He sido testigo de cómo obra la Virgen, de cómo cambia corazones, es impresionante. Para nosotros la danza es exactamente como una oración para ella. Nuestra madre María de Guadalupe me rescató de esa adicción. Ahorita llevo 15 años libre de la adicción, de alcoholismo. Dios nos da un regalo, que es nuestra madre. Nuestra madre, la misión de nuestra madre es dar consuelo a sus hijos. Enfermos, afligidos, atormentados. Algunas de las muchas virtudes que nuestra Madre bendita radian son la pura y la humildad. Y creo que eso es exactamente lo que estamos faltando, no solo en Hollywood, sino en el mundo. Para todos aquellos que defienden la vida y que se sienten fatigados, no están solos. Es la patrona de los no nacidos porque ella es una mujer que está embarazada. Ella está presente en este documental. Se van a sentir muy amados. Y canonizó a Juan Diego. Y dijo, yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!